Música Ya Tomacito llegó de la huerta de Mantojo Polero con el velorio que Dios va y mantendió Los vainatos alegres ya comienzan el velorio Cuando vengan el custodio que lleva la ropa negra Tío Fernández Sueldo, quizás se ha muerto Tío Fernández Sueldo, quizás se ha muerto Polero, polero, polero Polero, polero, polero Música 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 Música